No solo celebrar internamente el Día del Funcionario Municipal, sino que además compartir esa alegría con quienes menos tienen, fue el objetivo de este año, y lo lograron con creces, lo que finalmente se materializó la entrega de alimentos para el comedor parroquial. Nosotros hicimos una actividad muy linda que fue el Día del Funcionario, todos los años lo hacemos, y todos los años hacíamos aportes, pero eran pequeñas cantidades. Este año nos propusimos hacer una campaña como más grande, divertirnos, pero también ayudar al prójimo, y qué mejor que ayudar a este comedor abierto que está funcionando hace muchos años, muchos años, y que siempre está en espera de aporte de la comunidad. Los funcionarios se encantaron con la idea, empezaron a trabajar con más ganas, y dentro de la diversión también hubo esta recopilación de alimentos. Y como toda celebración, donde lo normal es la competencia de alianzas, la que esta vez se orientó a la recolección de alimentos, con un claro propósito, y no es otro que cooperar con esta obra solidaria, que otorga no solo un plato de comida, sino que además dignidad a sus usuarios. El objetivo principal era el comedor abierto de la parroquia San Francisco de Javier, este año, y también se hizo visitas a distintas partes, por ejemplo a hogares de adultos mayores, también fueron a visitar, les fueron a dar una oncecita, pero la ayuda de este año vino toda para el comedor abierto de la San Francisco de Javier. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de los funcionarios, de representarlos y de haber logrado el sueño que teníamos de juntar este año mucha cantidad y que lo logramos. Aporte que significa una importante ayuda para la agrupación a cargo del funcionamiento del comedor, que ya tiene 20 años al servicio de los más necesitados de la comuna. Este año hemos tenido, en comparación con años anteriores, un aumento mayor porque cerró el hogar de Cristo arriba, entonces esa gente que también hacía uso de alimentación allá, se vino para acá. Y además se han sumado los migrantes, muchos haitianos, que en el invierno llegaron, fueron llegando y no tenían nada, vinieron a hacer uso de nuestra, digamos, posibilidad de alimentación. Y nosotros no les cerramos la puerta a nadie, aquí el que llega y quiere un plato de comida, lo tiene. Con el cierre hace unos meses del comedor del Hogar de Cristo en San Javier, fueron más de 15 personas que quedaron sin este apoyo diario y que no solo consiste en ofrecer alimentos en el comedor, sino que estos también se llevan a los hogares de personas postradas. Y así de a poquito vamos obteniendo los recursos y vamos, digamos, logrando las mejoras, mejoras para el próximo año. Queremos mejorar el mobiliario, queremos mejorar, hay que pintar de nuevo para mantener la infraestructura que ya hay en buen estado. Y así, permanentemente así. Ahora, eternamente agradecido con esta tremenda ayuda que nos está trayendo la municipalidad ahora. O sea, es habernos sacado el loto, porque nos da la tranquilidad de que en muchos días o mucho tiempo vamos a tener ya una base de alimentación importantísima. Se trata de un lugar modesto, pero digno y limpio, y donde los usuarios son recibidos con cariño, pero donde aún queda mucho por hacer y se necesitan más voluntarios. No solo queremos entregar alimentación a las personas que vienen, que son todas en situación de calle, sino que también entregarles otras cosas, valores, tratar de ayudar a esa falta de cariño que tienen. Y por lo tanto, poder estar con ellos más tiempo, no solamente entregar el plato de comida. Por eso que necesitamos realmente, necesitamos cooperación, no solamente en dinero, en alimentos, sino en compartir con ellos. Un gesto noble por parte de los funcionarios municipales de San Javier, que de esta manera lograron compartir su felicidad con quienes menos tienen.